Esto es una jodida realidad, es una constatación. Todos tenemos algo que sacar hacia afuera, alguna tristeza que es cruzar, alguna mierda que sacar fuera. Para eso hicimos a Balfabet, para buscar cauces, para sacar el dolor fuera. Balfabet, 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 Balfabet. Balfabet, Balfabet, Balfabet. Que esta tristeza no me abandona, que este miedo duele más. Abrázame, abrázame y no me digas nada. Que esta tristeza no me abandona, que este miedo duele más. Abrázame, abrázame y no me digas nada. 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 Que esta tristeza no me abandona, que este miedo duele más. Abrázame, abrázame y no me digas nada. Que esta tristeza no me abandona, que este miedo duele más. Abrázame, abrázame y no me digas nada. Abrázame, abrázame y no me digas nada. Abrázame, abrázame y no me digas nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.